Ustedes al presidente de la República Popular China, el señor Xi Jinping, quien saluda a la prensa, también la prensa nacional y la prensa china, viene acompañado de su esposa, Peng Li Yuan, como les mencionaba anteriormente, una célebre cantante en su país. Se disponen en este momento a saludar a la comitiva diplomática que les da este recibimiento oficial. Los dejo con el ambiente. Gracias. Y también la esposa del director de protocolo, quienes están dándole el recibimiento al presidente y a la primera dama de China.